hola hola que tal es el crimen amigo yo soy me encuentro con un nuevo video sobre el canal y antes de comenzar les quiero decir a todos que vayan a apoyar el nuevo canal team rainbow rvx que este canal vamos a estar saliendo yo mi hermana y mi hermano pero bueno algunas veces no vamos a salir todos juntos porque obviamente es muy difícil hacer los videos juntos ya que mi hermana se la pasa en casa de mi otra hermana y mi hermano se la pasa durmiendo un secreto se la pasa durmiendo el vago y no hace nada le gusta dormir así que está un poco difícil pero vamos a estar subiendo contenido y estoy preparando varios vídeos algunos voy a hacerlo yo solo pero algunos vamos a hacerlo entre todos así que bueno vayan suscríos en ese canal apoyen a este gran equipo así que bueno los voy a esperar por allá y ahora si hoy les vengo a enseñar un premio del blog si chicos si ustedes creían que este evento ya había terminado me imagino porque todo el mundo ya cree que este evento ha terminado pero no se ha filtrado en la página rolleons un nuevo premio así que vamos a verlo pero antes quiero que todos dejen su like en este vídeo vamos allá ahora ahora sí vamos allá bueno bueno como ven aquí este es el nuevo premio que es el trofeo de del blog si el número 7 de la normal blog si agua así que bueno este lo cambiaron muchísimo porque todos los trofeos eran dorados pero éste lo pusieron para hacer algo nuevo plateado y bronceado y negro chicos pero ahí dice el 7 que este blog si de este año así que bueno me ha gustado muchísimo pero esto no es para nosotros al parecer yo creo que no es para nosotros obviamente porque esto sería para para los ganadores de el blog si los que crearon juego como el creador de adorme y todo eso pero yo fui al inventario de ello algunos lo tienen cerrado pero algunos los tienen abierto y todavía no tienen este trofeo así que yo me pregunto que si también lo pueden dar para nosotros pero bueno esto me imagino que no es para nosotros pero algunos los perfiles que yo fui de los creadores de juego y que habían ganado y estaban con el inventario abierto no tenían este trofeo todavía todavía y bueno aquí le voy a dejar lo que dice en la descripción aquí lo que dice en esta descripción se baja el traducido en español en una imagen bueno lo que dice esto un prestigioso premio otro otorgado a los ganadores de los premios los y nuestra ceremonia anual en honor a los mejores y más brillantes de roblo ok ahí no dice que es para los creadores creadores de juegos pero esto sería para ellos ya que son los más brillante no no más brillante porque todo esto son brillante pero bueno lo más brillante ya que han creado juegos muy muy famosos y todo eso así que bueno esto no sería para nosotros pero nadie todavía nadie lo tiene así que yo me pregunto qué ha pasado con este trofeo bueno déjenme su opinión en los comentarios y ahora sí hasta aquí este vídeo lo único que sé es que estoy gratis lo único que sé pero no para nosotros bueno ahora sí hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado adiós y